De la Madre Patria, viene con nosotros el ahijado del maestro hermano Manzanero. Recuerdo aquellas charlas en donde el maestro me decía, es que este hombre canta bello, bello canta. Tanto lo que hizo Manzanero que le grabó una canción que le dio, repertorio que le produjo y que lo invitó a sus programas. Vamos a recordar, primero en bolerito, así en piano sabroso y luego, en una rumba flamenca con cajón peruano, esta canción de homenaje al maestro Armando Manzanero, en el marco de la gala dedicada al maestro Francisco Céspedes, desde España, Juan D. ¡Aplauso! Muchísimas gracias. Esto para mí es un sueño. Yo había venido muchas veces a este teatro, pero la ven a otros cantantes. Jamás podía imaginarme que un día podía estar cantando aquí en la Ciudad de México, en el Teatro Latinoamérica, en el Teatro Latinoamérica. Y este sueño hoy se ha hecho realidad. Muchas gracias a todos. Amoro, la calle en que no vivimos, la noche cuando nos conocemos. Amoro, las cosas que me dices, nuestros retos felices, los amo, vida mía. Amoro, la calle en que no vivimos, la noche cuando nos conocemos.